¿Eres persona física o moral, Jonathan? Yo soy persona física. ¿Con la que quieres exportar? ¿Perdón? Con la que quieres exportar, me refiero. Ah, ellos son comercializadoras, son morales. ¿Ellos no eres tú? Bueno, nosotros los que vamos a exportar, sí, seríamos nosotros, pero estamos viendo qué nos conviene, si quedamos como persona física o como persona moral. Ok, entonces primero tienes que resolver eso, si vas a ser persona física o moral. Ajá. Si es una comercializadora, ¿ellos quiénes son entonces, si no eres tú? Ellos, este, ¿cómo tal? Ellos como tal, este, a ver, a ver, me perdí un poquito. Tú dijiste ellos, la comercializadora. ¿Quién es la comercializadora? Nosotros, seríamos nosotros la comercializadora. Ok, entonces esa sería la persona física o persona moral que todavía no sabes. Sí, exactamente, estamos checando bien esos detalles. Ok, eres la exportadora, que te dediques a comercializar otra cosa, no confundas, no le digas comercializadora. Ok, ok. Cuando dices comercializadora es como si rentaras a un tercero. Ajá. Yo sé que tú tengas que vender, y se dice en el argot comercial, o sea, yo me voy a comercializar, está bien, yo no digo que no está mal, está bien, pero en el tema de aduanero, cuando dices comercializadora, ya te están diciendo que prostituyes un RFC. Ah, ok, ok. O sea, y no es tu caso. No, no, no. Tú vas a abrir una empresa, persona física o moral, y vas a exportar tus propios productos, simple. Ajá. Al momento o el día que tú rentes tu RFC a terceros, te vas a volver comercializadora en el argot aduanero, estamos hablando, porque tú ya te metiste con exportaciones, ¿va? Y ya te metiste con exportaciones, ¿va?